y ya por el título te has de estar imaginando de qué voy a hablar el día de hoy ya la mayoría me ha dicho que quieren saber qué es lo que yo como en un día así que de eso vamos a hablar el día de hoy yo soy Valeria Arguello y el día de hoy te voy a explicar todas las comidas que hago en un día y de qué manera las registro en la aplicación que hace un tiempo atrás en otro vídeo ya te conté y si tú no has visto ese vídeo todavía te invito a que vayas a verlo antes de ver este vídeo ahorita sí voy a empezar amiga pero te voy a decir ciertos puntos que quiero que tengas en cuenta antes de comenzar a mostrarte las comidas que yo hago día a día lo primero que tienes que saber es que la aplicación que yo utilizo para registrar las calorías de mis comidas se llama Macros y solamente está en el celular otra cosa también que te tengo que decir es que yo no te estoy obligando a que tú hagas todos los días un registro así obligatorio de todas las comidas que tú haces porque esto sería la verdad estresante y al final después no vas a querer llegar al objetivo que tú te pusiste en mente así que déjame decirte que ya esto es como una decisión personal que si tú obviamente quieres hacer lo mismo que yo hago porque quieres tener un control un poco más estricto de lo que comes lo puedes hacer sin ningún problema también debes saber que si tú utilizas esta aplicación para llevar el registro de tus comidas a diario es porque tú quieres llegar a un objetivo más rápido supongamos que tú quieres aumentar masa muscular pero tú quieres aumentar masa muscular de una manera limpia sin que se te acumule tanta celulitis en el cuerpo o en el caso de que tú quieras perder peso porque tienes mucha grasa el hacer este registro te viene también súper que bien ya que al llevar el registro exacto de todas las comidas que tú haces en un día créeme que vas a ver resultados mucho más rápido la otra pregunta tal vez que te podrías estar haciendo a lo largo del video es ¿y cómo peso las comidas? ¿las peso en crudo o las peso cocinadas? la verdad es que esto ya depende de ti porque la información que tú vas a encontrar en internet sobre las calorías de cada alimento que tú vayas a utilizar te va a decir el gramaje ya sea con el alimento crudo o con el alimento cocinado pero para que tú te hagas una idea la mayoría de las personas que ya llevamos un registro de las comidas o la mayoría de personas que están haciendo una dieta estricta porque están a punto de competir ellos ya saben por ejemplo que el pollo lo pesan en crudo y si en algún momento no lo pesaron en crudo ellos ya saben lo que equivale ese pollo en cocinado y por último estas comidas que te voy a mostrar son comidas mías no quiero decir que no las puedes hacer porque obviamente las comidas que te voy a poner aquí tú las puedes hacer lo que no debes copiar es el requerimiento calórico que a mí me tocó ya que eso también lo expliqué que va acorde al peso, estatura y edad de cada persona entonces como esos datos son muy variados la cantidad que yo necesito en un día es muy posible que no sea la cantidad que tú vayas a necesitar en un día y también debes tener en cuenta que los alimentos que yo te voy a mostrar con mis comidas son alimentos que a mí no me ocasionan ningún daño pero si tú por ejemplo tienes alergia a algún alimento o eres intolerante, yo que sé a cualquier otro alimento si deberías de reemplazar tal vez los alimentos que yo estoy utilizando por otros o tal vez ingeniártelas para poder hacer otro tipo de comida cabe recalcar que todas las comidas que yo voy a mostrar están sazonadas obviamente que manteniendo el nivel lo más bajo posible ya sea de sal o azúcar para poder tener ese control y más que todo no perjudicar a la salud así que bueno amiga, dicho todo esto ahorita sí te voy a empezar a mostrar cómo son las comidas que hago yo en un día y si tú no llegas a ver que cumple el gramaje vuelvo a repetir, es porque yo no estoy haciendo una dieta estricta yo simplemente lo hago para poder llevar más que todo el control de los carbohidratos porque acuérdate que al excederte con los carbohidratos tienes muchas posibilidades de aumentar más tu grasa corporal y ya sabes que a nosotras las mujeres nos cuesta mucho más perder esa grasa como puedes observar en esta primera comida yo como desayuno tuve una rodaja de pan integral más tortilla de huevo, más frutas y aparte me hice una papilla de manzana todo esto a mí me llenó en este plato además de también los otros platos que vas a ver a continuación vas a observar siempre los tres macronutrientes que yo ya lo he mencionado que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos como proteína y grasa te muestro aquí que la tortilla de huevo ya contiene esos macronutrientes y como carbohidrato la rodaja de pan y las frutas la papilla que yo hice la verdad no le pongo azúcar simplemente es manzana cocinada con un poquito de agua y listo entonces lo que yo hago es abrir la aplicación de macros y apuntar el alimento que yo estoy utilizando y llenar los datos como lo son, el gramaje que estoy utilizando y si por cualquier motivo el alimento que yo estoy utilizando no está registrado en la aplicación es muy fácil añadir un nuevo alimento simplemente debes tener la información nutricional a la mano y con eso completas todos los datos que te piden ahora te muestro mi segunda comida que fueron tortillas de verde más pollo el verde lo pese y como el verde es un alimento de aquí así como que de Ecuador netamente me costó un poco buscar la información nutricional pero de que la puedes encontrar eso sí es seguro sino que me refiero a que si tú tienes un alimento en tu país que no lo encuentras registrado lo puedes añadir simplemente busca la información nutricional correcta para el pollo yo utilicé un refrito para sazonarlo pero en este caso como yo utilicé vegetales para poder hacer el refrito del pollo yo no apunté esos vegetales yo lo único que hice fue apuntar la cantidad de pollo en crudo que utilicé entonces hago lo mismo voy a la aplicación y apunto el gramaje de cada alimento que utilicé como tercera comida me hice un postre de avena esto es muy nutritivo y es lo más rápido de hacer cuando tú tienes hambre pero no tienes mucho tiempo de cocinarte algo tan complejo ni siquiera hace falta que le pongas azúcar porque el guineo ya es el endulzante perfecto para este postre así mismo voy a la aplicación y apunto el gramaje que utilicé y por último en la cena me hice un tallarín verde con pollo y adicional a esto para obtener un poco de grasas saludables yo siempre le suelo poner a mi tallarín una cucharada de aceite de oliva entonces en la aplicación yo lo que hice fue apuntar la cantidad de fideo que utilicé en crudo la cantidad del pollo y la cucharada de aceite pero obviamente no apunté los ingredientes que utilicé para poder hacer el tallarín verde ahora te muestro las comidas del siguiente día como desayuno tuve este delicioso pan baguette con ajo y queso mozzarella la verdad es que es riquísimo y para poder tener también mi gramaje de proteína lo acompañé con tortillas de huevo y obviamente para no atorarme me hice aquí un café con leche ¿qué apunté exactamente en la aplicación? bueno aquí apunté el pan o sea lo que pesaba el pan lo que pesaba el queso la cantidad de huevos que utilicé y a mí me gusta mezclar con agua cuando yo hago el café con leche entonces cuando ya supera más de los 60 o tal vez 90 mililitros yo sí te sugiero que apuntes el gramaje de la leche y mucho más si la leche que tú utilizas es una leche entera ya que recuerda que esa leche tiene los niveles de grasa, de proteína, de sodio mucho más elevado que una leche deslactosada o una leche descremada en el almuerzo me preparé arroz con ensalada de atún y me hice ensalada de pepino con zanahoria y tomate así mismo yo apunté el gramaje del arroz apunté el gramaje del atún y en este caso que utilicé bastante ensalada pues sí la apunté porque recuerda que la ensalada también es un carbohidrato no es un carbohidrato igual como el arroz, como la papa pero sigue siendo un carbohidrato entonces en mi caso que a veces suelo no hacer todas las comidas completas sí me sirve muchísimo apuntar la cantidad de vegetales que utilizo ya que eso también aporta al gramaje de carbohidratos y por último en la cena me hice este arroz con bistec de carne amiga, la verdad es que esto es riquísimo cuando tú al bistec le pones papa yo sé que arroz y papa son dos carbohidratos y obviamente alguien que tiene un exceso de peso no debería de comer así pero en el caso de que tú seas como yo, flaquita que quieras subir masa muscular y te falte todavía completar tu gramaje de carbohidrato en el día pues sí puedes hacer esta mezcla con confianza amiga no te preocupes, relájate entonces en la aplicación lo único que apunté fue la cantidad de arroz que utilicé obviamente el arroz yo ya lo pesé cocinado, no en crudo también pesé la carne, pesé las papas que utilicé y los vegetales que están acompañando al bistec para poderlo sazonar realmente yo no los apunté ahora analicemos cómo quedaron los gramajes en estos dos días de comidas que te mostré para el primer día te podrás dar cuenta que el gramaje que tengo aquí realmente no lo hice tal cual como tenía que hacerlo ya que en carbohidratos me faltaron 16 gramos y me excedí con 22 gramos de proteína y aparte de eso me faltaron 9 gramos en la parte de las grasas que yo necesitaba consumir en ese día ahora en el segundo día en cambio me faltaron 35 gramos de carbohidratos me excedí con 6 gramos de proteína pero no pasa nada amiga son solamente 6 gramitos y también me excedí con 3 gramos de grasa como es grasa saludable la verdad es que no me preocupo amiga porque eso se va a las nalgas a las nalgas se va así entonces no me preocupo amiga pero eso no quiere decir que te vas a exceder con 50 gramos de grasa saludable obviamente porque te podría hacer mal ya en temas de salud si te podría hacer mal ahora sí amiga espero que te hayan quedado ya bien claritas esas ideas de cómo son las comidas que yo consumo la verdad es que son comidas muy normales pero yo me he dado cuenta cuando yo he comido ese tipo de comidas en la calle que las personas suelen condimentar mucho esas comidas esa forma de preparación es lo único que va a distinguir para que tú puedas llegar a tu objetivo porque tú al momento de cocinar tienes que condimentarlo lo más natural posible con especias con vegetales y sobre todo no excederse en el nivel de consumo de azúcar o de sal pero mucho cuidado con esto amiga yo no te estoy diciendo que dejes de consumir sal o azúcar porque el cuerpo lo necesita y si tú le quitas eso así de la noche a la mañana te vas a enfermar así que bueno amiga espero que este vídeo te haya ayudado muchísimo y te recuerdo que la manera más chévere de la cual tú me puedes ayudar es compartiendo mis vídeos ya que de esa manera yo puedo saber que este vídeo te está haciendo de mucha utilidad y de esa manera yo puedo seguir haciendo vídeos muy similares a este entonces pilas amiga nos vemos en otro vídeo chau 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 chau